Estos son los productos que tú puedes pedir por internet a través del servicio Kodak Gallery. Tú envías tus fotos a través de internet y puedes generar playeras, puedes generar estos calendarios. También puedes generar tazas que pueden imprimir una o dos fotos. Igual puedes hacer los famosos photobooks con los fondos o temas preestablecidos para esos momentos especiales con diseños que acomodan las fotos automáticamente o tú puedes decidir cómo acomodar las fotos. Puedes pedirlos en pasta dura de color blanco o en color beige. Y por supuesto también puedes pedir fotografías tamaño póster. Todo esto a través del servicio Kodak Gallery.